Creo que Carlos Mesa siempre ha estado jugando a lo político, inclusive engañándonos con el tema de la demanda marítima. Pero sin embargo es importante recalcar que en Bolivia cualquier antipatria, cualquier dinosaurio político tiene derecho a ser candidato. En vano se alza una sigla muerta de izquierda, sin embargo ellos representan a la ultraderecha, representan a la más lacra de la derecha boliviana. Con sus intereses y sus apetitos políticos, usando el tema del mar para aprovecharse, beneficiarse políticamente, eso se cumplió. No es ninguna oposición ante nuestro candidato presidente Evo Morales.